Convertir 2 pi quintos a grados centesimales, o sea de radian a centesimal, así que buscamos la r de radian y la c de centesimal y aquí están. Como vamos a convertir a centesimales tenemos que despejar la c de centesimal, así que vamos a buscar entonces, acá está la c, necesitamos despejarlo, así que el 200 que está debajo dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado, o sea al r, así, 200 r, abajo había un pi, el pi lo podemos colocar abajo del 200 nada más, aprovechando que hay multiplicación aquí. Ahora en vez del r, vamos a colocar lo que dice por acá, 2 pi quintos, es multiplicación acá, pi de arriba con pi de abajo se eliminan, ahora arriba hay un 200 y se divide entre el 5 que está debajo y queda 40, y eso por el 2 que está arriba, 40 por 2 es 80, así que 80 grados centesimales, y para indicar que efectivamente son grados centesimales se le coloca la g de grados centesimales y listo.